Yo, 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 pagando los errores al contado No me fío del detrado que te pone el estado Sudo de colabos, sufro calabos Las cosas importantes se hablan entre tragos Me dio muerto, aún no aguanto en el censo Soy nombrata, no ver importa, person La cuerda está rota y yo tenso El deber sujeta aunque el planeta sea inmenso Sucio perso, realismo escrupuloso Junto a sus soletas caen en desuso Tomo preso, terciorroso y nico ruso Mi punto de vista va a ser borroso Si no es por esto no me preso y exploto Matando neuronas como zorras y gotos Si eres adicto, te harás el roto Si no, tan solo romperás la vida de otros Dentro de nosotros los monstruos existen Sé lo que sientes, borracha lo dijiste Quiero hacer justicia como de este Llegar al lugar que llegó Alicia más al piste Visto gente en traicionera como el mar En esas aguas es complicado nadar Estoy mal en casa y como en casa en el bar La vida a veces parece un juego de rockstar Esto suena así Buenos días para el que los tenga Buenas noches para el que las duerma Voy a ser un héroe, llámenme papi esperma Me gusta la jodienda como al cabrón del karma Me escupo al barman, esa copa es un insulto Llevo una vida entera dándote de injustos Pobre de mi madre, la quiero tanto Por cuidar del diablo, Dios lo otorga al cielo santo Corao de espanto, libre de momento Levanto de la cama pronto, aprovecho el tiempo Días negros, ojos sangrientos Compara tu careta falsa con esos caretos Con la conceña desconcierta de mi madre Perdí trenes, vi otros descarrilarse Míralos, ni tan malos, ni tan buenos Tú me sueltas de la mano, yo me hundo en el océano La ciudad desaparece entre la niebla Camino solo pensando en qué vendrá Hora del reloj, se nos hacen intratables Hijos de puta, todo hombre tiene un límite Con una vela que lucha por no pagarse Intento no pensar en nada, pero es imposible Cada paso falso se hace más real Aún actuar es igual a consecuencia irreversible Gracias por ver el video